Como amanece el día, como amanece el sol, amanece mi patria, en mi corazón, corazón peruano, donde la emoción, amanece ahora, como si la aurora se hiciera canción. Canción que está impregnada de nueva juventud, canción en la que vibra la patria en plenitud, canción hecha bandera, pues lleva como tú, el alma, los colores y el nombre del Perú. Canción hecha bandera, pues lleva como tú, el alma, los colores y el nombre del Perú. Como nace el día, cuando sale el sol, como nace el día, cuando sale el sol, amanece ahora la nueva hora en mi corazón, amanece ahora la nueva hora en mi corazón. Corazón, corazón peruano, donde la emoción, corazón peruano, donde la emoción, amanece ahora porque la aurora se hizo canción. De la selva a los Andes, y de los Andes al mar, una sola bandera, una sola alma, un solo cantar. Somos el Perú, todos los peruanos somos Perú. Somos el Perú, todos los peruanos somos Perú. Somos el Perú, todos los peruanos somos Perú. Somos el Perú, todos los peruanos somos Perú, que un día con alegría se estrecharán nuestras manos, y cantaremos el himno con la esperanza de hermanos. Somos el Perú, todos los peruanos somos Perú, hagamos juntos hermanos. Mi hermoso sueño peruano, todos somos Perú.